¡Suscríbete al canal! 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 Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo poniéndose de pie dijo a Jesús, mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también Él es Hijo de Abraham y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese pasaje del Evangelio, mis hermanas y mis hermanos, es un pasaje que nos brinda a nosotros muchísima esperanza y es un pasaje también en el que nosotros todos nos podemos ver reflejados no solamente por nuestro deseo de ver, de conocer a Jesús, sino también por la inmensa necesidad y por las ansias profundas que tenemos de que Dios habite con nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras acciones cotidianas, en medio de nuestra familia, que Dios esté con nosotros. En este Evangelio decimos que nosotros nos vemos también identificados, todos nosotros nos vemos identificados porque todos nosotros somos como saqueo. Vamos en breves instantes a dar una reflexión en torno a la presencia de este hombre del que se habla en en la historia bíblica, particularmente en los relatos del Evangelio y que se incluye su nombre. Pero por el momento vamos a enfocarnos primero en aquello de lo que ya nosotros escuchábamos la semana pasada cuando en el mismo Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 18, versículos del 9 al 14, se nos presentaba en torno a un personaje, a este personaje del que no se dice un nombre porque es una parábola de Jesús y que fue tan significativa su presencia, la figura misma de este personaje para las enseñanzas que Jesús nos quería ofrecer a través de él. Este personaje era el publicano, ese hombre que subió al templo a orar, era un hombre de fe y que allá en el templo se puso de rodillas, oró, golpeándose su pecho en un acto de humildad, de sinceridad ante Dios para reconocer que era pecador, para reconocer que estaba necesitado de la misericordia de Dios. De esa oración particular de la que habla Jesús allí en el Evangelio de la semana pasada, es de donde quiero comenzar mi reflexión para recordar y reconocer que nosotros como cristianos católicos oramos de la misma forma en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida en los que el Espíritu Santo nos permite reconocer precisamente a la luz de Dios que somos pecadores y también nosotros en la Santa Misa inclusive comenzamos siempre como este publicano, golpeándonos el pecho, reconociendo nuestros pecados, confesando con humildad nuestros pecados. Y así entonces nos topamos ahora con un personaje nuevo, diferente, pero que también comparte mucho de esa humildad de la que nosotros escuchábamos ya la semana pasada y es por eso que quise comenzar mi reflexión tocando un poquito el tema de la semana anterior que nos presentaba el Evangelio. En este caso, en esta ocasión, en el desarrollo de este Evangelio es Saqueo, el personaje en torno al cual se centra el relato de San Lucas y nos cuenta el evangelista que es en una ciudad específica, particular, en Jericó, donde aparece este hombre que se llamaba Saqueo, que tenía también una profesión, estaba dedicado a un oficio, en particular era jefe de los publicanos. La semana pasada era el publicano el que iba al templo a orar. Hoy nos muestra San Lucas, otro publicano, jefe de los publicanos inclusive, que por serlo era también rico, pero que como el publicano de la semana anterior, estaba lleno de humildad. Y en este caso, Saqueo tenía también el deseo inmenso de conocer a Jesús, de verlo, de conocerlo, de tratar con él, de saber quién era Jesús, de tener un encuentro con Jesús en su vida. Y decía hace un momentito, hermanas y hermanos, que todos nosotros somos como Saqueo, no en el sentido de la baja estatura, físicamente hablando de lo que nos habla el evangelista San Lucas hoy. Y en ese sentido quiero reflexionar con ustedes acerca de lo siguiente. Nos limitamos mucho en la meditación de la palabra de Dios, en la interpretación también del libro sagrado, si solamente nos dedicamos a fijarnos en la narrativa de todos estos pasajes bíblicos sin aplicarlos a nuestra vida. Leyéndolo de esa manera, vamos a tener siempre un dato, una información simple historia, que de la misma forma que cuando nos dedicamos a leer otro libro histórico, va a llenar nuestras mentes y ahí va a terminar entonces nuestra alimentación personal. Pero las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por el Espíritu Santo y que fueron puestas, como decíamos al inicio de este encuentro, en la iglesia, que es Casa del Dios Vivo, columna y fundamento de la verdad, que es la Santa Iglesia Católica. Las Sagradas Escrituras han sido inspiradas por el Espíritu Santo, para que nosotros no solamente veamos el relato narrativo de todos estos episodios, sino para que apliquemos el contenido de la palabra de Dios a nuestras vidas y que descubramos entonces una riqueza inmensa, inagotable, inacabable, que nos colma hasta la eternidad de la sabiduría de Dios. Y en ese sentido entonces, saqueo, podemos verlo no solamente con las características de una persona chaparrita, de baja estatura, sino una persona que en todos los aspectos de su vida, tenía baja estatura, es decir, era una persona muy baja en todos los aspectos. Para comenzar en el aspecto moral, porque era una persona de reputación muy baja frente a la opinión pública, por ser publicano y por haberse además enriquecido ejerciendo esa acción, ese oficio tan odiado por los judíos, porque los diezmos, los impuestos, perdón, los tenían que pagar al imperio romano, que era este imperio opresor que dominaba en aquella parte del mundo. Era también saqueo bajo en torno a sus relaciones con los demás, porque era odiado por todos por el hecho mismo de la profesión que él ejercía. En su espiritualidad seguramente saqueo también era de baja estatura, porque no tenía la posibilidad de desarrollarse en esa parte tan importante del ser humano, que es la espiritualidad, al no poder vivir plenamente la fe judía, que era propia pues de su pueblo, de la nación a la que él pertenecía. Nosotros como saqueo tenemos muchas limitaciones. Estamos nosotros bajos de estatura, espiritualmente hablando, moralmente hablando, comunitariamente hablando. Somos nosotros también bajos de estatura cuando no podemos con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades acceder a Dios, alcanzar a relacionarnos con Dios. Y es entonces cuando Jesús ve no solamente la presencia de este pequeño hombre que estaba subido en un árbol esperando a que Jesús pasara para verlo, sino que Jesús también miró su corazón y vio la pequeñez de ese corazón. Pero vio también allí Jesús la grandeza de esa necesidad que tenía saqueo de encontrarse con Jesús. Y vemos una expresión hermosísima en los labios de Jesús cuando le dice a saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. No necesitó saqueo invitar a Jesús, no necesitó implorar la presencia de Jesús, no necesitó hacer nada más para llamar su atención que intentar verlo, desear conocerlo, querer estar cerca de él, encontrarse con él. En este tiempo mi hermana y mi hermano que me escuchan, también Jesús quiere hacerse invitar para que lo acojas en tu corazón, para que lo acojas en tu casa, en tu vida, en tu matrimonio, en tus relaciones interpersonales, en aquellas dificultades y problemas en las que sigues siendo de corta estatura. Jesús quiere que lo invites. Jesús toma la iniciativa de estar contigo, de acompañarte, de animarte, de cenar contigo, de vivir cerca de ti. Más aún, si lo recibes en la Sagrada Comunión, dentro de la Santa Misa, Jesús vive dentro de ti. Ya puedes tú decir, como decía San Pablo, no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pero miren, hermanas y hermanos, que hay una característica adicional en torno a esta reflexión, y es la gente, aquellos que impedían que saqueo se encontrara con Jesús y que se convertían entonces en obstáculos para propiciar ese encuentro tan necesitado que saqueo estaba buscando y en torno al cual Jesús tomó la iniciativa. En nuestra propia vida de fe, hay personas, hay gente que se convierten en obstáculos para nosotros poder encontrarnos con Jesús. Y esa gente muchas veces la tenemos en nuestra familia, entre nuestros amigos, en nuestra propia comunidad de fe, en el trabajo, en la escuela. Son todas aquellas personas que no solamente tienen baja estatura en todos los aspectos, como lo decíamos ahorita, sino que son personas que además no tienen ninguna intención de acercarse ellas a Dios y no quieren, por tanto, dejar que nosotros nos acerquemos a Dios. Y el demonio los utiliza a todos ellos como sus ministros, como sus instrumentos, para lograr entonces que nosotros nos vayamos alejando cada vez más de Dios. Ese mal amigo que te invita a las drogas, o a que te emborraches, a que fumes cigarrillo, a que vayas a jugar, a que pierdas todo tu salario en estos vicios y malos hábitos que destruyen tu vida y no te permiten crecer en tu experiencia personal y tampoco en tus relaciones familiares. Ese esposo, esa esposa que están creándote obstáculos para vivir tu fe. Ese novio, esa novia que están utilizándote simplemente como objeto sexual para su propia satisfacción y que te están dejando perdido o perdida en tu dignidad como hijo, como hija de Dios. Estos amigos que se burlan de ti cuando quieres hacer oración, cuando quieres venir a la iglesia. Todas estas personas se convierten en obstáculos para que nosotros nos encontremos con Jesús de la misma forma en que Saqueo no podía, por mucha gente que estaba frente a él, encontrarse con el Señor. Pero una vez que hemos mostrado con nuestro corazón a Dios la necesidad que tenemos de que esté cerca de nosotros y una vez que hemos aceptado la invitación que Jesús mismo se hace de estar cerca de nosotros, es cuando escuchamos entonces una expresión de Jesús de la que decíamos nos llena de mucha esperanza. Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, mi hermano, estamos en el pecado. Tú y yo que estamos necesitados de Dios somos justamente aquellos a quienes el Señor ha venido a buscar y a salvar porque estábamos perdidos. Aquellos que como los fariseos y como muchos líderes de grupos religiosos que se autoproclaman iglesias cristianas en estos tiempos se creen santos, salvados, justificados, no necesitados de la misericordia de Dios. Aquellos se cierran a la acción de Dios, se cierran a la salvación que Jesús viene a traer a nuestras vidas. Pero tú y yo que con humildad reconocemos que somos pecadores y que por más que tenemos muchos pecados nos acercamos a Dios, nosotros sí escuchamos ese mensaje esperanzador de Jesús que nos dice porque estabas perdido yo he venido por ti porque es por ti por quienes yo he venido. Es por ti por los cuales he ofrecido mi vida, he sacrificado mi persona, he derramado mi sangre y por eso hoy ha llegado la salvación para ti. Dejemos hermanas y hermanos que esta invitación del Señor que Él mismo se la hace para sí que lo lleva entonces a estar siempre cerca de nosotros sea lo que nos ayude a ser nosotros transformados para que de la misma forma en que Saqueo cambió su vida frente a ese encuentro con Jesús y repartió la mitad de sus bienes no a los pastores sino a los pobres y retribuyó cuatro veces más a aquellos a los que les había robado. Así también nosotros al tener este encuentro con Jesús seamos transformados en nuestro corazón para que cambiemos de conducta, nos alejemos de los pecados y de los vicios y sigamos confiando en la necesidad y en la... en aquello que sace a esa necesidad que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Soy la esclava del Señor Hagas en mí tu voluntad, digo sí La espada atravesó tu dulce corazón Y a ti, Madre bendita, nunca se te escuchó Tu sol en oración pusiste al Salvador Ahí donde su Padre lo envió María, enséñame a orar Quiero servir igual que tú Ser instrumento de la paz Y en la oración Ser templo de Dios María, enséñame a orar Quiero servir igual que tú Ser instrumento de la paz Y en la oración Ser templo de Dios Y en la oración Ser instrumento de la paz Y fueron tus palabras Mayor consolación La ira respondida Con dulzura de tu voz Seguiste en oración Después de tu dolor Siempre fuiste La reina en la quietud María, enséñame a orar Quiero servir igual que tú Ser instrumento de la paz Y en la oración Y en la oración Y en la oración Ser templo de Dios María, enséñame a orar Quiero servir igual que tú Ser instrumento de la paz Y en la oración Y en la oración Ser templo de Dios Y en la oración Ser templo de Dios Así con esta canción Que se volvió oración En nuestros labios Y en nuestros oídos También en nuestro corazón Que era dedicada A la Santísima Virgen María Que es modelo de oración Que nos enseña a orar De la misma forma En que ella enseñó a orar Al niño Jesús Allá en la familia De Nazaret Cuando Jesús crecía En gracia En sabiduría Ante Dios Y ante los hombres Como nos lo nos lo cuenta El evangelista San Lucas Vamos a retomar el tema Que ya comenzábamos La semana pasada Que es el inicio De este gran bloque De formación En torno Al gran medio De comunicación De comunión De diálogo con Dios Que es la oración Y vamos brevemente A hacer un repaso De lo que ya nosotros Mencionábamos La semana pasada En torno a este tema De la oración Definíamos la oración De nosotros Como cristianos católicos Como un diálogo Con Dios Una conversación De amor Con Dios Que es amor Es elevar nuestra alma A Dios Es entrar en comunión Con Él Decíamos que Algunas de las características De la oración Que elevamos nosotros Como cristianos católicos Como hijos E hijas de Dios A nuestro Padre del cielo Es La oración Personal Cercana E íntima Personal De nosotros Que somos personas Humanas Con Dios Que Es un solo Dios En tres personas Padre Hijo Y Espíritu Santo Un Dios Que es un ser personal Un Dios Que se encuentra Con nosotros De manera personal Y que se relaciona Con nosotros También así De manera personal Oración cercana En el sentido De que hay allí Confianza Ternura Amor Abandono Confiado Confiado Justamente Al saber nosotros Que aquel A quien le estamos Orando Es nuestro Padre Que nos ama Infinitamente Y oración Íntima Es decir Oración en la que abrimos Todo nuestro ser No dejamos nada Oculto No hay reservas Y secretos Cuando en la oración Nos abrimos Llenos de confianza En Dios Oración Oración que es también Un don de Dios Porque no podríamos Nosotros Orar Si Dios mismo A través de la gracia Del Espíritu Santo Que recibimos En el bautismo Y que se Complementó En el sacramento De la confirmación Y que se sigue Alimentando En cada celebración De la Eucaristía No la hubiéramos Recibido Es también La oración Acción del hombre En el sentido De que Nosotros Movidos por el Espíritu Santo Que es maestro De oración Tomamos entonces Respuesta Y correspondemos De esa forma A Dios Haciendo oración ¿Por qué orábamos? Lo preguntábamos La semana pasada ¿Por qué orar Hace parte De nuestra esencia Como hijos De Dios? Porque nos sentimos Amados Infinitamente Por Dios Y porque queremos Estar cada vez Nosotros Más enamorados De Dios Y en ese sentido Entonces decíamos Que la experiencia Humana del amor Nos sirve mucho Para comparar Lo que en la oración Nosotros Hacemos con Dios Un alma Enamorada Es un alma Que Considera El tiempo Ya Como irrelevante Cuando está Dedicada A la oración Los santos Por ejemplo Pasaban Gran cantidad Del tiempo Del día Orando Y para ellos Se iba como Como un suspiro Como un segundo Porque estaban Viviendo una experiencia De amor Una experiencia Del amor De Dios Oramos también Porque necesitamos De Dios Y recordamos Lo que el mismo Jesús nos dice En Juan capítulo 15 Versículo 5 Permanezcan En mí Porque separados De mí Ustedes Nada Pueden hacer Nosotros Sin Dios No somos Nada Por más Ricos Famosos Capaces Intelectuales Inteligentes Sabios Que seamos Sin Dios No somos Capaces De nada Por eso Necesitamos Orar Porque necesitamos De Dios Vamos a continuar Entonces En la generalidad De este tema En torno A la oración Preguntándonos O respondiendo Mejor a la pregunta ¿Cuándo Debemos orar? Y con qué frecuencia Debemos hacerlo? Y vamos a dejar Para eso Que la palabra De Dios misma Nos guíe Y nos ilumine Vamos a tomar Por ejemplo El pasaje De primera carta A los tesalonicenses Capítulo 5 Versículos 16 Al 18 Donde nos dice San Pablo Estén siempre alegres Oren Sin cesar Es decir Ininterrumpidamente En otras palabras Orar Siempre Den gracias A Dios En toda situación Muchas veces Queremos darle Gracias a Dios Solamente En las cosas buenas Y queremos dudar De Él En las cosas malas Pero no San Pablo Nos está diciendo Que la acción De gracias Para Dios Debe salir De nuestros labios En toda situación Buena o mala Porque esta Es la voluntad De Dios Para ustedes En Cristo Jesús ¿Cuándo Y con qué frecuencia Entonces Debemos orar? Siempre ¿Cuándo Y con qué frecuencia Entonces Debemos estar En diálogo En comunicación Con Dios En comunión En comunión Con Dios Siempre Sin cesar Sin desfallecer Sin detenernos Sin dudar Sin desanimarnos Así también Filipenses Capítulo 4 Versículos del 6 Al 7 Nos muestra Otra enseñanza De San Pablo En torno A la oración No se inquieten Por nada Más bien En toda ocasión Con oración Y ruego Presenten sus peticiones A Dios Y denle gracias Allí nos está diciendo San Pablo Que en toda ocasión En cada momento De nuestra vida Tenemos que presentar Nuestras peticiones A Dios Así también Como nuestra acción De gracias Para que la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Cuide sus corazones Y sus pensamientos En Cristo Jesús ¿Cómo debe Entonces Un cristiano Orar? ¿Cuándo Y con qué frecuencia Debe un cristiano Católico Orar? Todo el tiempo De su vida Todo su día En cada minuto En cada instante De su vida Padre ¿Y cómo es esto posible? Esto es posible Cuando nosotros No solamente Oramos Con nuestros labios O con nuestra mente O nuestro corazón Sino cuando Cuando todo nuestro ser Está dedicado A la oración Hay una Escuela De espiritualidad Cristiana Católica En una Organización religiosa Que se conoce Como el Opus Dei Que en español Significa Obra de Dios Y esta institución Religiosa Fue fundada Por un santo Español Que se llama San José San José María Escribá De Balaguer Y este santo Meditando Y profundizando En las Sagradas Escrituras Descubrió Entonces Que era Posible Que nosotros Nos dedicáramos A la oración No importara Lo que estuviéramos Haciendo Durante el día Mientras Estemos trabajando Aún mientras Estemos descansando Mientras Estemos Muy ocupados Mientras Estemos Dedicados Todas las tareas cotidianas En el hogar En el trabajo En el campo Con la familia Con los hijos Con los amigos Podíamos estar En oración Y a esta forma De oración San José María Escribá De Balaguer La llamó La oración Permanente La oración Plena En la que Todas las acciones De nuestra vida Todas nuestras tareas Se convierten En oración Para Dios Alabamos Y glorificamos A Dios En cada una De las acciones Que nosotros Desarrollamos De nuestra vida Y claro Que es importante Y es necesario También Tener momentos De pausa Para entrar En la intimidad De la oración Pausada Privada Personal Íntima Con Dios Como decíamos Y para eso Entonces Vamos a la iglesia Y nos ponemos Allí en silencio En oración O tomamos El santo rosario Y empezamos A meditar En los misterios De la vida Pasión Y muerte También de la resurrección De nuestro señor Jesucristo Pero lo que nos enseñaba San José María Escribá De Balaguer Que es justamente Lo que nos ofrecen Las mismas Enseñanzas bíblicas En las que nosotros Podemos meditar Cuando nos dejamos Guiar por la palabra De Dios Es que la oración Debe hacerse Siempre En todo momento En toda circunstancia En cada situación Que nosotros Vivimos ¿Cómo hay que orar? Vamos a dedicar La respuesta Vamos a dedicar El tiempo Mejor Para responder A esta pregunta Más adelantito Cuando hablemos De las formas De oración Pero por lo pronto Hay como unas Características Que deben acompañar Nuestra oración Como cristianos Católicos Y que van a asegurar Que nuestra oración Sea una buena oración Sea una oración Perfecta Agradable A Dios Que nos alcance Que nos alcance Lo que nosotros Le pedimos Al Señor La primera de ellas La encontramos En primera carta De San Juan En el capítulo 5 Versículo 14 Y dice así Esta es la confianza Que tenemos Al acercarnos A Dios Que si pedimos Conforme a su voluntad Él nos oye La primera característica Entonces De esa oración Que nosotros Le elevamos a Dios Debe ser La de Nuestra oración Según la voluntad De Dios En otras palabras Nosotros no le pedimos A Dios Que Él haga Nuestra voluntad Nosotros pedimos Para ajustarnos Para adaptarnos Para acomodarnos A la voluntad De Dios Y eso nos recuerda La oración Que Jesús Nos mandó Rezar Porque cuando rezamos Si oramos Contrario A lo que los hermanitos Protestantes Afirman en contra De nosotros Los católicos Cuando dicen ellos Que los católicos Rezamos Pero no oramos Jesús Por el contrario Allá en Mateo Capítulo 6 Y en Lucas Capítulo 11 Nos está mostrando Que rezar Si es orar Y de hecho Rezar Es una forma De oración Más aún Jesús Nos enseñó A orar Rezando Cuando nos dice Ustedes pues Cuando vayan A orar Digan así Y empieza entonces Jesús a recitar El Padre Nuestro Allí en el Padre Nuestro Nosotros Le pedimos a Dios Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Allí nosotros Estamos orando Como nos dice San Juan En su primera carta Capítulo 5 Versículo 14 Adaptándonos nosotros A la voluntad De Dios Deseando nosotros Incluso con nuestra oración Que se cumpla La voluntad De Dios Y eso nos recuerda El relato De los evangelios Sinópticos Cuando nos muestran A Jesús En el monte De los olivos Como oraba Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz De amargura Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Nosotros Los cristianos Católicos Los cristianos De verdad Oramos Adaptando Nuestra voluntad Nuestras necesidades Nuestras súplicas A la voluntad De Dios En otros grupos Autoproclamados Iglesias cristianas Oran Decretando Oran Imponiéndole Cosas A Dios Oran Dándole órdenes A Dios Yo decreto Yo declaro Yo mando En el nombre De Jesús Yo ordeno Que Dios Haga esto Pero así no Oramos los cristianos De verdad Nosotros los cristianos De verdad Oramos Adaptando Nuestra oración Nuestra vida Nuestras necesidades Nuestras súplicas A la voluntad De Dios Y nos dice San Juan Cuando lo hacemos Así Él nos oye Lo que significa Que si no lo hacemos Así Si lo hacemos Al estilo De como lo hacen Todos estos grupos Mal llamados Iglesias cristianas Que no lo son En realidad No nos oye Seguramente El Señor Marcos 11 24 Nos enseña Lo siguiente Por eso les digo Crean Que ya han recibido Todo lo que estén Pidiendo En la oración Y lo obtendrán Aquí San Pablo San Marcos Perdón Nos está dando La siguiente característica De nuestra oración Para Dios Y es una oración Con fe Con confianza Una oración Una oración Que no se deja Arrastrar Por la duda O por la incertidumbre Por la desconfianza Sino que es una oración En la que nosotros Cuando le pedimos Al Señor Ya estamos creyendo En nuestro corazón Que si es Según la voluntad De Dios El Señor Nos lo va a dar Y seguramente Lo vamos a obtener Mateo 18 20 Nos dice Que donde dos o tres Se reúnan En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Y nos está hablando Aquí San Mateo Entonces De la otra característica De la oración Que es la oración Comunitaria Cuando estás tú Orando Con otros hermanos Hermanas Que tienen fe Como tú En sus corazones Esa oración Es muy valiosa Para Dios Y por esa razón Es que Jesús Fundó Una iglesia Porque Jesús Quería que La iglesia Es decir La asamblea La comunidad De hermanos La congregación De aquellos Que en el nombre De Jesús Se reunían A orar Fueran escuchados Por Dios Hebreos 4 16 Nos dice Que Nos acerquemos Confiadamente Al trono De la gracia Para recibir Misericordia Y hallar la gracia Que nos ayude En el momento Que más necesitamos Allí nos está diciendo El autor de la carta A los hebreos Que nuestra oración Cuando la dirigimos A Dios En el momento De mayor necesidad Es una oración Muy valiosa Porque nos permite Hallar misericordia Y gracia Ante Dios Si la ofrecemos Confiadamente Mateo 6 6 Nos está diciendo Jesús Nos está diciendo Que Jesús Nos enseñaba Lo siguiente Pero tú Cuando te pongas A orar Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora A tu padre Que está en lo secreto Así tu padre Que ve Lo que se hace En secreto Te recompensará Este es el complemento De la otra forma De oración Que es la oración Comunitaria Tal y como la encontrábamos Ya en Mateo 18 20 Donde es la oración Que se hace En comunidad La oración Grupal Aquí Esta Este pasaje Bíblico Nos muestra La otra forma De esa oración Que es la oración Personal En intimidad En privacidad En secreto Cuando nosotros Entonces Nos disponemos Para entrar En comunión Con Dios Y para eso Entonces Entramos En nuestro cuarto Que no significa Cerrar una puerta Física Como tal Sino entrar En nuestro corazón En la intimidad De nuestro corazón Cerrar la puerta Es decir No dejar que nada Nos distraiga Para ese encuentro Tan personal Y tan definitivo Con el Señor Que es la oración Privada Y orar a nuestro Padre Que está en lo secreto Es decir Orar desde el fondo De nuestro corazón Sin ninguna Sin ninguna distracción Sin nada Que nos saque De ese momento De diálogo Con el Señor Y es Esa oración Elevada De esa forma Al Padre En lo secreto Será recompensada Nos dice Juan 14 13 Que cualquier cosa Que nosotros Pidamos En la oración La debemos pedir En el nombre De Jesús Y Él Conseguirá Lo que nosotros Pedimos En la oración Y así será Glorificado El Padre En nuestro Señor Jesucristo Y hay un detalle Y hay un detalle Muy hermoso De nuestra liturgia Cristiana Católica Y es que Todas las oraciones Que le elevamos Al Padre Se las elevamos En el nombre De Jesús Si ustedes Ponen atención En la Santa Misa Cuando el sacerdote Los invita A orar Termina siempre Todas sus oraciones Diciendo Por Jesucristo Nuestro Señor O por Cristo Nuestro Señor O por Jesús Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén La iglesia católica Fiel a las enseñanzas De Jesús Ofrece siempre Las oraciones Litúrgicas En el nombre Del Señor Jesús Nos dice Hechos 1.14 Lo siguiente Me encanta Este pasaje Sobre todo En lo que se refiere A la oración Hechos 1.14 Todos En un mismo espíritu Se dedicaban A la oración Junto con las mujeres Y con los hermanos De Jesús Y con María La madre de Jesús Los cristianos católicos Llevamos 2.000 años Cumpliendo esta característica Esta exigencia Esta condición De la oración Oramos en un mismo espíritu La iglesia católica Que es una No está dividida Los que somos cristianos Católicos De verdad Creemos En las enseñanzas En la doctrina En los dogmas En la fe De toda la iglesia católica Y mantenemos entonces Un mismo espíritu No estamos divididos En 70.000 sectas Llamándose cada una Iglesia de Jesús Y afirmando cada una Tener el espíritu del Señor Nosotros Nosotros Nos mantenemos unidos En un solo espíritu Y así unidos En un solo espíritu En el espíritu santo Nos dedicamos A la oración Junto con todas Las personas Que conforman La comunidad Siendo todos Hermanos de Jesús Pero oramos Con Con María Los cristianos Católicos Hacemos oración Con la virgen María Así oran Los verdaderos cristianos Desde el comienzo De la iglesia Como nos lo cuenta Hechos 1.14 Y hasta el final De los tiempos Los cristianos De verdad Los cristianos Que estamos En la única Y verdadera iglesia De Jesús Oramos Con la virgen María Marcos 11.25 Nos dice Lo siguiente Y cuando estén orando Si tienen algo Contra alguien Perdónenlo Para que también Su padre Que está en el cielo Les perdone A ustedes Sus pecados Una condición Entonces fundamental A la hora De nosotros Hacer oración Es el perdón Si le pedimos A Dios Constantemente En la santa misa Aún en el padre Nuestro Que nos perdone Nuestros pecados Como nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden Es porque Para que nuestra oración Sea escuchada Tenemos nosotros Que abrirnos también A la gracia Del perdón Hay otro Rasgo De la oración Que la encontramos En hechos Dos cuarenta y dos Y que Al igual que la de hechos Uno catorce Se cumple plenamente En la santa iglesia Católica Se mantenían firmes En la enseñanza De los apóstoles En la comunión En el partimiento Del pan Y en la oración Allí entonces Se nos muestran Varias características De la oración En primer lugar El mantenernos firmes El no dudar De nuestra fe El no cambiarnos De religión Pensando que Para ser hombres Y mujeres nuevos Necesitamos irnos Para un changarrito Donde nos enseñen El evangelio De forma diferente A como se enseña En la iglesia de Jesús Y que descansemos En el espíritu O que nos imponga Las manos Para que hablemos En lenguas Etcétera No Aquí Hechos 2.42 Nos muestra La necesidad De mantenernos firmes En la fe Y para poder Mantenernos firmes En la fe Necesitamos Abrirnos A las enseñanzas No de cualquier persona De cualquier payaso Que aparece por ahí Autoproclamándose Pastor O evangelista O superintendente O superapóstol Sino Que para mantenernos Firmes En la fe Necesitamos Atender las enseñanzas De los apóstoles Y nuestra iglesia Cristiana Católica Es la única iglesia Que es Apostólica En el sentido De que Los apóstoles Son aquellos A quienes el Señor Escogió Para fundar En ellos Con ellos Y sobre ellos Su única Y verdadera iglesia Que es la iglesia Católica Y puso A un apóstol Suyo Que se llamaba Simón Y a quien Jesús Le cambió el nombre En Juan 1.42 Llamándolo Pedro De Recibió este apóstol De Cristo La misión De ser la cabeza Visible De su iglesia De ser el pastor De su iglesia De ser el padre De su iglesia Y por eso Nosotros Dos mil años Después Tenemos al sucesor De este apóstol Que es el papa Y a los otros Sucesores De los apóstoles Que son los obispos También mantenían Los primeros cristianos En la comunión En la comunión En la unidad Y por eso decíamos Que la iglesia Cristiana Católica Es una No está separada En 70 mil O en más de 70 mil Secticas Grupitos Changarritos No Es común Unión Unión común Comunidad De nosotros Entre todos Y con Dios Y también nos dice Entonces aquí El libro De los hechos De los apóstoles Que en torno A la oración Se parte el pan La fracción Del pan Lo que nosotros Llamamos ahorita Eucaristía Y que en aquellos Tiempos de los apóstoles Que hacían Según el mandato De Cristo En la última cena La fracción Del pan Reconociendo Ese pan Como el cuerpo De Cristo Y el vino Como la sangre De Cristo Porque fue lo que Jesús Nos entregó Estas características Entonces Nos hablan De una única Forma de oración Cristiana Verdadera Que es la oración Cristiana Católica Los demás Los demás Nos pueden Imitar Con coca cola Y galletitas O con jugo De vino Y pedacitos De pan Pero no Aquí San Lucas En su libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 2 42 Nos está Hablando De la oración En torno A la Eucaristía En la cual Los apóstoles De Cristo Son los que Ofrecen Las enseñanzas De la fe Cuanto debe Durar Nuestra oración Cuando nosotros Oramos Cuanto Cuanto debe Durar Ese momento De oración Vamos a Escuchar Primero A Colosenses 4 2 Que nos dice Lo siguiente Dedíquense A la oración Perseveren En ella Con agradecimiento Este pasaje Es muy Importante Porque nos permite Hablar De Aquello Que nosotros Tenemos que hacer En nuestro corazón Cuando oramos Y es Dedicarnos A orar Y perseverar En la oración Y se complementa Entonces esta respuesta De esta pregunta A la que ya nosotros Mirábamos hace un ratito Que era El cuánto Y con cuánta frecuencia Es siempre Y también Romanos 12 12 Nos dice Alégrense En la esperanza Muestren paciencia En el sufrimiento Perseveren En la oración Otro llamado De San Pablo Esta vez ya En Romanos 12 12 A que nosotros Oremos Siempre Yo sé Mis amadas Hermanas Y mis amados Hermanos Que para quienes Están apenas Iniciando En este campo De la oración Se les hace Muy difícil Orar Primero porque No encuentran Las palabras Correctas Segundo porque La oración Está a veces Muy sometida A las emociones Y a las A los sentimientos Humanos Y entonces Hay veces Cuando estamos Contentos Que si queremos Orar Pero hay otras Veces en las que Estamos preocupados O tristes Deprimidos Y no queremos Ni orar Y se convierte Entonces El como Nos sentimos En un obstáculo Para la oración Pero Es una escuela Que nos toma El resto De nuestra vida Así como No se puede Aprender a caminar Si no es Caminando Así como No se puede Aprender a montar Bicicleta Si no es Subiéndonos A ella E inclusive Dándonos unos Buenos golpes Cuando nos caemos Así como No se puede Aprender a nadar Si no es Metiéndonos Al agua Y venciendo El miedo Y tomando Inclusive Tragos de agua Cuando nos estamos Ahogando Así también No vamos a aprender A orar Si no empezamos A orar Si no estamos Haciendo oración Y para eso Entonces La iglesia Que es madre Y maestra Nos ofrece La posibilidad De orar De muchas formas Los hermanitos Protestantes Oran Solamente De una manera A gritos Decretando Mandando En el nombre De Cristo Ordenándole A Dios Que haga cosas Etcétera Repitiendo Aleluyas Y amén Muchísimas veces Y Llamando ellos A la oración La oración Espontánea Que es lo que Le sale En el momento Del corazón Y es correcto Esa forma De oración Espontánea Es válida Es permitida Es también Escuchada por Dios Y la vamos a ver Pero Los cristianos Católicos Tenemos otra forma Adicional De orar Que la encontramos En las Saladas Escrituras Que es la oración Recitada Es decir Rezar Pero también La oración Litúrgica Que la vamos a ver También más adelantito La forma de orar En la que nosotros Sin importar En la posición En la que nos Encontremos O en la ocupación En la que nos Encontremos Como lo decíamos Ya De este método De oración De San José María Escriba de Balaguer Con su Opus Dei Nos muestra Efectivamente Que no hay necesidad De limitar Nuestra oración A momentos A posturas A ciertas acciones Sino que Como nos dice La Sagrada Escritura Podemos orar Siempre Perseverando Sin desfallecer Existen entonces Todas estas Formas de oración Dentro de la Iglesia Católica Que las vamos A ir viendo Lentamente En este bloque De formación Acerca de la oración Pero Para que Podamos ir Construyendo este tema También sobre Algunos elementos Prácticos Yo te quiero invitar A lo siguiente Cuando tienes Dificultades Para la oración Te vales Justamente De las oraciones Que ya están escritas Por alguien más Los salmos Por ejemplo Vamos a ver Más adelantito Como Jesús Oró Recitó Rezó Los salmos Rezó Con los salmos Hizo oración Rezando Los salmos Y así también Lo puedes hacer tú Si no sabes Qué decir Para comenzar Si no encuentras Palabras Toma los salmos Comienza a hacer oración Con los salmos En la Santa Biblia Hay 150 salmos En la Biblia De seguro Vas a encontrar uno Que según Según como estés En el momento En el que quieras Hacer oración Te va a servir Oramos con el Santo Rosario También Usamos las novenas Los trisagios Usamos la coronilla De la Divina Misericordia Hacemos el Padre Nuestro Que es la oración Que literalmente Nos enseñó Jesús Hacemos el Ave María Que es la oración Que encontramos En la Biblia Y que la iglesia Compuso Desde la Biblia misma Para la Santísima Virgen María Usamos oraciones De libros Aprobados Por la Iglesia Católica Que nos ayudan A entrar En esta comunión Con Dios Es una buena forma De comenzar A educarnos En la oración Cuando tomamos Libritos Novenas Guías La Santa Biblia Como decimos Con los salmos Para ir nosotros Entonces repitiendo Las palabras Que ya alguien Compuso un día Seguramente inspirado Por el Espíritu Santo Y que las pone La iglesia A nuestra disposición Para que vayamos Creciendo En la oración Oramos también Cuando tomamos Las palabras Escrituras En pasajes diferentes A los de los salmos Para ir haciendo Nosotros mismos Oración El leer Por ejemplo Las lecturas Del día Que se proclaman Durante la Santa Misa Para ir también Nosotros haciendo Oración Inspirados Por la palabra De Dios En ese sentido Oramos Cuando nos sentamos En silencio A escuchar También a Dios Porque es que Hay gente Que piensa Que orar Nada más Es estar hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y no dar Ningún momento De pausa Y de silencio Para que también Dios nos hable Acuérdense Que si la oración Es un diálogo Uno no está hablando Todo el tiempo Esa clase De expresiones En las que una sola persona Está hablando No se llaman Diálogo Se llaman monólogo Y la oración No es un monólogo La oración Es un diálogo Es decir La oración Es una interacción Entre dos personas Entre tú Y Dios Y para que hagas Estas oraciones Conviene que comiences A dedicar Algunos instantes Algunos momentos De tu día Según la facilidad Que tengas En tu horario Para algunos Es más fácil Orar en la mañana Para algunos Es más fácil Orar en la tarde O en la noche Para algunos Es más fácil Orar Al final de su jornada De trabajo Por ejemplo Cada uno Es dueño allí De su propia Decisión Para escoger Cuando orar Pero lo importante Es que empieces A dedicar Por ejemplo Unos diez minutitos Después unos quince Luego veinte Luego media hora Después una hora Y después te aseguro Que como los santos Muchas horas del día Que pases en oración No van a ser suficientes Porque vas a estar ya Profundamente enamorado Del amor Vas a estar Profundamente enamorado De ese Dios Que es amor Que te ama Infinitamente Que te ama Por encima De todas las cosas Vamos por el momento A hacer una pausa Entonces En este tema Tan importante Y tan hermoso Acerca de la oración No sin antes Invitarlos A que no olviden Asistir hoy A la santa misa Si no asistieron A la misa Ayer En el día De la vigilia Que se confiesen Con frecuencia Que hagan también Oración En familia Por supuesto Y que le enseñen A sus hijitos La importancia De la oración Con el ejemplo El ejemplo De orar Es la mejor manera De enseñar A nuestros hijitos A que hagan oración Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Feliz semana La diócesis de Knoxville Y la parroquia De Santo Tomás Apóstol de Lenore City Les agradecemos Por habernos acompañado En Creciendo Juntos En Nuestra Fe Católica Y los invitamos A que nos escuchen La próxima semana Por esta misma estación Y a la misma hora Para profundizar En lo que significa Ser un católico Conocedor de su fe Hasta pronto Y que Dios los bendiga